me llegaron los libros de kitsune acá están los libros de kitsune me han llegado yo tenía pensado hacer un sorteo tenía pensado hacer un sorteo podría hacer un sorteo por facebook y un sorteo por instagram uno y uno porque sé que hay muchos que no andan por instagram y sé que hay muchos que no andan por facebook entonces podría ser uno y uno y después en noviembre empezar con lo que sería la venta de los libros así que igual ya tengo algunos reservados así que seguramente para no hacerlo no hay la tarde dando eso enviaría a todos los que tengo reservados y después empezaría con la con la venta oficial de los libros pero estoy viendo que yo por la verdad que para vender soy horrible así que vamos a abrir la caja con los libros de emoción este a ver la caja está media cagada a palos pero bueno cómo está javi de nuevo así que esto no sé qué ahí vamos a dejarlo por ahí porque peligroso cómo estás rai bienvenido tan chan chan bueno la caja no es muy bonita no tirando todo ahí está no tengo mucho lugar a ver a ver si ven desorden es porque llegué y me puse a si ven desorden acá atrás ignoren lo llegué y active ya la semana que viene escribiré el nuevo capítulo de mi novela y consigo de hacerme de un celular perfecto no deje la novela de la esté bien qué emoción tenía mucho miedo de que de que quedara mal porque la tapa la hice yo pero no tengo que detenerme más pero acá están acá están y estaba viendo estaba viendo para que la siguiente tirada los libros fueran con la tapa como es mate porque vi un libro con la tapa mate y estaba buenísimo me encantó y para mí con el dibujo reba tapa mate está muy linda es muy linda qué emoción a ver bueno ahí no sé si se ve bien sí para mí va la tapa mate este encima le cambié el dibujo porque originalmente iba con el dibujo que siempre uso de keksune pero después no no dije no no me gusta no me gustaba como quedaba acá le agregué acá y esta por terna también y bueno ahí el interior no sé si no sé si no hace mucha luz y no se ve entonces ahora voy a abrir el obedecer no está pues si no lo veo como atrasado vamos a apagar el reflejo estoy muy contenta ahí está bueno si no obviamente no hay dibujitos adentro jajaja no tiene dibujitos este así que ay estoy muy contenta jajaja qué emoción después de todo lo que batallé todo lo que peleé y me encanta amo no es del otro lado ahí está amo 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 este dibujo de Richard y yo en un momento dije bueno que bueno es el que ven acá en un momento dije bueno voy a hacer 1 para o sea un dibujo la máscara negra para el libro y la máscara blanca para el cómic pero después dije no 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 tiene que ser es hermosa no me gustó o sea es como que pero porque estoy hablando desde ahí no me vayas hasta el tanto y tengo medio hacer pero yo quería hacer una etapa y una etapa el tema es que hay un poco de color es sino que muy pálida soy muy pálida este entonces con esto puedo medir el color ahí me parece que me fui de vacaciones a algún lado soy una gran mentira bueno no no te caigas él y quería usar la tapa blanca la máscara blanca para la novela pero no porque ya lo usó por el cómic y no sé qué y no sé cuándo y bueno quedó tan fea la tapa con la máscara negra que dije ya estaba ya fue uso es me encantó estoy enamorada de la etapa amo amo es lo amo ese dibujo programas este yo a richard le dije bueno vos haces la etapa lo que a vos te parezca este total libertad y en un momento le digo mira yo generalmente uso una máscara para la novela kiksune que es una foto que saqué de una venta de máscaras que está de muy buena calidad y dije bueno mira está bueno la máscara es horrible pero justo en el como habían sacado esa foto se veía hermosa pero la máscara es espantosa es horrible la máscara bueno la cosa es que él me dice a me gusta lo de las máscaras y si me gusta mucho las máscaras y bueno y ahí sólo de la máscara entonces él estaba en duda de si pintar la máscara de negro pintar la máscara de blanco y dijo bueno no le ganó la ansiedad y pintó la máscara de blanco y me manda la máscara y me dice hubo y yo me apuré y la pinté de blanco ahora espera que la pintó de negro dios no queda buenísimo además está bueno porque imaginen el fondo negro la máscara negra demasiado me encanta me encanta además es como qué es si no es una máscara y me parece que va buenísimo con el personaje no porque se hace mucho este juego de kiksune zorra entonces hace mucho juego el detalle del pelo el detalle del pelo no sé si se aprecia tanto acá o si se aprecia tanto en la etapa del libro pero en la imagen es los detalles los detalles los detalles y le pedí que este ahora estamos muy saturada de laburo pero le dije que quería que me hiciera la tapa del siguiente libro del libro de los negromantes el gato el lobo y el cuervo este estoy en duda si el título final es el gato el lobo y el cuervo o dulces y negromantes se me hace que dulces y negromantes llama mucho la atención además la novela habla de negromantes pero es como que tengo la novela kiksune que kiksune es zorra o zorro conejos y serpientes y digo creo que van animales después también tengo otra novela y llama la última sombra del unicornio otra novela que es bueno ya después no hay animales este pero bueno es como que digo animales 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 y me encantan mucho los animalitos entonces digo bueno nada que sea todo animales así que estoy en duda y bueno y estaba pensando en hacer tres tapas porque son tres novelas la del gato el lobo y el cuervo son tres novelas porque me miro ahí si los tengo que mirar acá perdón en son tres novelas y como hay como muchos símbolos entonces uno de los símbolos importantes la luna y después estos tres animales no que tienen relación con la muerte entonces estaba pensando en hacer tres tapas pero que le que me la haga como cuadros así me lo puedo poner de fondo este me lo puedo poner de fondo y y entonces quería la del primer libro sería el gato que es el animal favorito de la muerte hay como está rodrigo gracias se escucha muy bien muchas gracias rodrig el primer animal sería el gato que es el animal favorito de la muerte y sería como un esqueleto y el esqueleto del gato como jugando con la luna el siguiente sería un lobo y el lobo como aullando a la luna pero en la novela el lobo el lobo usando a la luna y no significa el animal que sale a cazar y todo sino que o sea sí pero no en realidad lo que representa es el sometimiento de esta muerte el lobo que es la desesperación hacia la muerte no porque es como que la muerte media como lo trata mal este y después los cuervos y ahí están en duda en qué podría ser el cuervo no el cuervo con una luna agarra porque el cuervo representa la el suicidio entonces como que podría ser porque es como que los cuervos no no son como como que aparecen bastante pero están ahí son como los que te observan no como los que están los que siempre están no y representan un poco esto de no no tan no sólo el suicidio sino también esa muerte que ronda no donde uno deja abandona no le el del lado del goce así que bueno después éste voy a decir leche vamos a ver pero bueno hay los leo lean yo quería una ya te la había reservado por mp por supuesto este se escucha muy bien diego muy lindo muy linda del arte de la etapa viste es 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 un artista de la puta madre richard es lo más de lo más de estar muy hermoso felicitaciones muchas gracias muy lindo amar y le han dice alain yo tengo la foto de un negro amantes sí sin saber qué era posta lean el lobo el gato y el cuervo me gusta más le da más fuerza si es que estaba en duda de si fuera el lobo el gato del cuervo o el gato el lobo y el cuervo porque en realidad si bien la historia las tres novelas van del lobo que persigue a sus presas al primer protagonista lo persigue el gato al segundo el lobo y estaba pensando el tercero el cuervo no los cuervos que es la que tengo que escribir